Aquí, vamos a ver, Sala, Sala va a una discoteca, ya sabemos que es el rey de las niñas, entonces él tiene allí para elegir. Alguien diría, si liganme, es buena persona, él no liga, él conoce chicas, yo no. Te lo digo en serio, o sea, que no se te ocurra ir, que se denote que vas a ligar, porque entonces no ligas nada. Si una tía ve que tú vas por ella, entonces tú tienes que ir a salir a conocer gente, y ya está. Y pues si surge algo, pues surge, y si no, pues nada, te lo pasas bien con tus amigos o tus amigas. Por eso voy a salir, voy a ligar seguro, yo no, te lo digo por experiencia. Y como una tía te vea que va por ella, tiene que ir, como el que, hola, hola. Venga, y ahí, ¿cuántas chicas hay? 60 chicas. La mitad Son morenas Un tercio Son rubias Y un sexto Son pelirrojas Es mentira La leyenda urbana esta que dice Pelirroja peligrosa, ¿vale? El color del pelo no tiene nada que ver con nada. Yo estoy quitando tontería de la cabeza, que muchas veces tiene muchas tonterías en la cabeza. Si me lo tinto no soy peligrosa. Ni que las rubias son tontas tampoco. Esta gente te tiñe de rubia y eres tonto, pues no. El rubito peligroso. El rubito peligroso. Entonces, cuando hace esto es pa' ti también, y pa' ti también. El ejercicio, venga. Carmen, yo no he tenido niños, pero me está tocando levantarme a las 7. Yo no, a las 7 de la mañana darle de comer a la perra. ¿Te ponen a llorar? Cuando te ponen a llorar, ya hay que darle de comer. Calenta la leche, ¿eh? ¿Pero qué le dais leche? Leche especial. Te dan polvo, tú eces al polvo en agua y ya está. ¿A la gira? No, a una chica que hemos cogido. ¿Mandó un brazo tío? La voy a mandar, le voy a hacer un vídeo esta noche. Nora, es negra. ¿Qué pasa, eh? Pastor alemán parece que va a hacer, pero yo no lo sé. ¿Qué pasa, eh? ¿Dónde lo han comprado? Hay gente que tiene perro, la perra se queda preñada y no los quieren matar. O los van a matar y en vez de matarlos dicen, mira, si alguien los puede cuidar, que los cuide. O sea, tiene una camada con 5 o 6 y hay 5 o 6 o 6. ¿Eh? Ah, bueno. Pues yo voy a llevar un profesor comiendo un salá. Y también lo voy a subir a YouTube. Entonces, ¿qué cuenta y qué hace? Pues, la mitad, ¿qué fracción es salá? La mitad. La mitad es uno partido de dos. Un tercio son rubias. Ah, pero porque mueren vos. ¿Tú quieres calcular? La mitad de 60. De es por. A ver, yo lo hago así. 30 por 1, 30. 30, 20, 10. Se centra. Se centra. Está bien, ¿no? Lo he hecho bien el reparto, no me sobra ninguna. Entonces hay 30 morenas. 20 rubias. En esta zona, la probabilidad de encontrársela es pelo oscuro. Hay más morena que rubia. Y pelirroja y muy poquita. Digo de verdad, ¿eh? ¿Estás aquí o no? ¿Tú qué estás dando? ¿Cuál lo he dejado de hablar con Aria? No, está hablando con la de allí enfrente. Con la vecina al quinto. Venga. Más problemas, más difíciles que esto lo han puesto, ¿no? Es que no habéis dado otras cosas. Bueno, voy a poner un poquito más difícil. Imaginaros que en vez de la mitad, un tercio y un sexto, salá. Salá, yo tengo la mente ya. Yo miro una discoteca, yo veo las tías con los de pelo. Tengo software metido en el ordenador. Me entran todos los datos ya. Y hago los cálculos. Para eso me sirven las matemáticas. Vamos a suponer que hay 50 chicas. Más difícil todavía. Dos quintos son morenas. Siete décimos son rubias. Ya me he pasado. No puede ser. Tienen que ser menos. Es verdad, lo mismo. Qué tontería. Bueno, eso lo he dicho. Cinco. Tres. ¿Qué te pasa? Ala, ¿cuántos hay de cada una? Ay. Ay, que te duele a ti. Dos quintos por 50. Tres décimos por 50. Dos metedores por 50. Cuatro. 50 entre 5, 10. Por 2, 20. 50 entre 10, 5. Por 3, 15. ¡Ah! Ya da mal. A ver, que no da entero. 15. ¿Vale? Venga, ejercicio de esto. ¿Vale? Venga, ejercicio de esto.